Cerca de ti, señor, yo quiero estar. Cerca de ti, para poder contemplar, tu rostro tan hermoso, allá en la eternidad, allá donde el dolor no existirá jamás, tu rostro tan hermoso, allá en la eternidad, allá donde el dolor no existirá jamás. Cerca de ti, señor, yo quiero estar, unido a aquel coro que canta sin cesar. ¡Oh, gloria en las alturas y en la tierra paz! ¡Oh, gloria en las alturas al nombre de Jehová! ¡Oh, gloria en las alturas y en la tierra paz! ¡Oh, gloria en las alturas al nombre de Jehová! Cerca de ti, señor, yo quiero estar. Cerca de ti, para poder contemplar, tu rostro tan hermoso, allá en la eternidad. Allá donde el dolor no existirá jamás, tu rostro tan hermoso, allá en la eternidad. Allá donde el dolor no existirá jamás. Cerca de ti, señor, yo quiero estar, unido a aquel coro que canta sin cesar. ¡Oh, gloria en las alturas y en la tierra paz! ¡Oh, gloria en las alturas al nombre de Jehová! Oh gloria en las alturas y en la tierra paz Oh gloria en las alturas al nombre de Jehová